El primer tiempo ya ha sido un poco mas parejo pero el segundo tiempo tiraron un millonario para llevarse los 3 juegos y la verdad es que es una lastima una lastima porque la merecíamos un poquito mas quedaron ultimos al mismo tiempo que salieron campeones de la ropa que sensaciones tuvieron? eh, raras raras, estaciones raras, porque varios partidos fueron los que merecimos un poquito mas el año pasado fueron muy parecidos a este que tuvimos hoy pero bueno, hay que pensar lo que viene ya, hay que ver el chive el viernes empieza un torneo nuevo y tenemos que hacer eso chao